Me da mucho gusto el que sea esta la última conferencia. No vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, pero sí vamos a tener tiempo para lo que les ofrecí. Se van a rayar, porque vamos a rifar el reloj. A ver, de una vez. ¡Muévenle! Uno, uno. El primero. Uno, para que no haya duda. Primero. Julio Omar Gómez, sin punto ni comas. Ya queda Jesús, ya terminamos. Nada más un informe. Estamos atendiendo a damnificados de Acapulco. Está la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Protección Civil, la Secretaría del Bienestar. Ya está bajando el agua, mejor dicho, ya bajó el agua en las colonias inundadas. Estamos entregando comida caliente, estamos distribuyendo despensas, hay servicio médico. Ya comenzó el censo para entregar en 15 mil viviendas, que fueron las afectadas, apoyos de manera directa. Esto, por lo que corresponde al día de hoy, me dio mucho gusto en enterarme que mañana va a visitar Acapulco la presidenta constitucional, Claudia Sheba. El miércoles, sé que va a estar allá, pero se está trabajando.